Hola, yo soy Joan Ortiz, egresado de la Universidad de la UTCA, el Programa de Ciencias del Deporte, en el año 2009. Y te saludo desde la entrada al edificio del Rectorado de la Universidad de Valencia, en España, en donde me encuentro estudiando un doctorado en Fisiología. Quiero que sepas que para mí haber estudiado Ciencias del Deporte ha sido una de las mejores decisiones de vida que he podido tomar. Y te animo para que si tú sientes interés en esta bonita profesión, pues tomes la decisión de estudiar en la UTCA. Porque estoy seguro que allí tendrás todas las herramientas, tanto profesionales como personales, para triunfar en la vida. Pues nada, un gran abrazo y nos vemos en el camino. ¡Adiós! ¡Gracias!